Si te vas a divorciar o tienes intenciones de hacerlo, no te muevas porque esto te va a interesar. Hoy la abogada Yvonne Hampshire nos va a platicar del divorcio voluntario. ¿Cómo estás Yvonne? Bienvenida aquí a tu casa de Transformarte. Muchas gracias Loreta, gracias por la invitación y ahora vamos a hablar del divorcio voluntario y cuándo procede este divorcio. El divorcio voluntario, para que exista el divorcio voluntario, los cónyuges, la pareja tiene que estar de acuerdo en divorciarse, pero existen hijos o una sociedad conyugal. Entonces, ¿qué hago? Pues voy con, acudo con un abogado para una demanda de divorcio y elaborar un convenio. El convenio es sumamente importante. Yo creo que es lo que hay que tener en cuenta y lo más importante en un divorcio voluntario para proteger a los hijos. Entonces, en un divorcio voluntario vas a establecer el régimen de visitas, cada cuánto va a visitar el papá o la mamá o la pareja a los hijos, cada cuánto, si hay vacaciones, cómo las autorizas, si tienes que expedirle algún escrito y si tienes que acusar de recibido o que nada más te informe vía telefónica, o y ¿de cuánto va a ser la pensión? Importantísimo, porque luego ahí se generan todos los conflictos. Exactamente. Cuando interviene el dinero, ¿no? Y no solamente de cuánto va a ser la pensión, sino por cuánto tiempo, cada cuánto vamos a ajustar ese monto de la pensión, ya sea por inflación o porque se pongan de acuerdo la pareja en un determinado monto, aumentarlo conforme transcurran los años. Ahora, también es importantísimo que se garantice esa pensión alimenticia y cómo la van a cubrir, si con el padre, la madre, o va a ser solamente el padre, en qué porcentajes, qué van a cubrir, los gastos de educación, los gastos médicos, todo que quede plasmado en las vacaciones, las vacaciones, con quién pasan los hijos. Oye, hasta la cena de Navidad, la de Año Nuevo, el Día del Niño, o sea, todo, todo hay que especificarlo en un convenio, porque después luego nos estamos arrepintiendo. Exacto, porque por muy bien que te lleves con la pareja, hay momentos que a lo mejor, pues ya no te llevaste tan bien y más vale que esté todo papelito habla, escrito. Sí, o a lo mejor te estás divorciando, que bueno, yo creo que es el menos de los casos y debería de ser el mayor de los casos, cuando te divorcias que quedas, digamos, en buenos términos, pero luego se vuelven a casar y entonces las personas vamos cambiando. Exactamente, pero con un convenio de por medio, pues no, no hay manera de cambiarlo, ¿no? Pero sí son las cosas que debes de tener más en cuenta, yo creo proteger a tus hijos con una buena pensión alimenticia, que puede ser que la pareja, ambos vayan a aportarla, pero sí establecerlo y cómo se va a ir incrementando esta. Pero la pensión alimenticia solamente tendría que aportarla a ambas partes en dado caso que los dos trabajen, ¿no? Porque si la mujer se dedicó preponderantemente al hogar, se ve que estoy divorciada, ¿verdad? Entonces la mujer no debe de aportar dinero, ¿no? Exactamente, y aparte como es un divorcio precisamente voluntario, entonces van a poner de acuerdo, ¿sabes qué? Pues tú no trabajas, yo voy a aportar el 100% de la pensión y de los gastos de educación y de los gastos médicos de los de los menores, o si trabajan ambos, pues ya llegaron a un acuerdo, a lo mejor un 20, 80, no lo sé, solo son ellos los que se ponen de acuerdo. Oye, además también dependería de quién gana más, este, cuáles son las condiciones de los trabajos y etcétera, ¿no? Si a la mujer le va más, pues supongo que tendrá que aportar más dinero que el hombre. Exacto, y muy importante, ¿quién va a tener la custodia? La guardia y custodia, ¿no? De los menores. Que generalmente se quedan con la mamá, no la patria potestad, esa les pertenece a ambos. A menos de que haya alguna situación en donde la pierda. Exactamente, alguna de las causales por las cuales pierde la patria potestad. Que eso también sería interesante platicarlo, pero en otra ocasión, ¿no? Ivonne, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros en tu estudio, en Transformarte, tu programa, y ustedes en casa, si les quedó alguna duda, por favor, comuníquense con la abogada Ivonne Hampshire, que les va a resolver absolutamente todo. No se muevan, estamos aquí en Transformarte. Continuamos.